Tengo el nuevo banco del adiós, me hace daño este rencor, humito, ya despiértate por Dios, hora de pensar en vos Pena y dolor como hermanos Nebrón, soy el arrepentimiento cuando cambia de color Dando vueltas a lo mismo como los buses del metro, si las cosas no son así pues así las interpreto El tiempo pasa y pasa, ya no hay carne, solo hueso, podría lamentarme pero ya no soy de eso Llevo la discordia en vaso, soigo egoísmo en diálogos, quiero avanzar pero me falla el análogo Cospires como el párroco y yo loco como el pajarraco, llevo la baraja que me encaja en el desacato Cada día un reto, contento a ratos, voy con los que respeto dentro del anonimato Momento inoportuno y siendo payaso y verdugo, every day is local ya no me hallo ni conjuro Aunque quisiera verme afuera, esta esfera, el tiempo nunca espera y de tiempo no tengo suficiente Ciencias exactas dan respuestas pero encontrarlas no es simple, ocultas entre ecuaciones, miradas o mentes Tú sabes tal vez cómo efectuar tus pensamientos, yo sé cómo olvidarlos y culparme por esto Pretextos e hipocresía, de todo traen los días, al igual que paz y calma pero estás casi no siento Lo siento, pido disculpas al universo, a los demás jamás podrán culparme por mis defectos Imperfectos somos todos, perfectos quieren ser por vestir con ropa de Mark y mirar por encima al resto Hey, seguimos en el mismo círculo, consume, critica y piensa que todo es recíproco Creer ser loco es trendy, somos aún discípulos, un iPhone equivale a un espejo en tiempos antiguos Volvemos solos, tarde como siempre, volveremos a vernos en ese rincón donde el mundo ya no existe Conozco corazones bíceps dispuestos a bañarse en oro el día que el sol vuelve en esa lumbre Vendí mi mejor parte de este mundo para comprarte flores Provoco y me escapo de mí, de mi voluntad de ser mejor Es difícil que abandones quien fuiste, mis predicciones son un desastre Será porque materializo a mi inconsciente, evadiendo a mi enemigo en carne, corazones acurrucados por la sal En mi cabeza todavía hay niebla, voy de puertas para atrás, esperando que el cielo nos abra Estoy que todos me sobran, ahora alguien que se sienta igual Que cuente al menos las mismas historias, vecino las mismas mentiras A ver quién tira más, miradas que se guardan rabia Hay un letrero de serrenta dentro de mi caja toráxica, válida por un pulmón Intento evitar la colisión, la ruina de un corazón nostálgico Hay retazos de mi alma, flotando en un vaso, nadando en tu psiquis Una laguna de olvido en tu mente, tu corazón queriendo desaparecer O al menos tener Alzheimer Sí, es la ciudad maldita y su alianza Ese próximo sábado en Bogotá Tecronico 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 Gracias.